Uno de los fenómenos paranormales más increíbles y macabros son las llamadas psicofonías, se trata de un sonido captado por medio de dispositivos de grabación donde se supone una entidad del más allá se comunica, y es así como muchos investigadores a lo largo de la historia han logrado captar estos inquietantes y perturbadores audios. Quédate hasta el final del video y sé testigo de algunos de estos aterradores sonidos. El origen del primer material no está bien definido. Cinesio se sabe que fue grabada en 1989 por el español Cinesio Darnel, quien por años se dedicó a la investigación del fenómeno paranormal. El lugar fue una cabina de grabación como parte de un experimento. Cinesio deja una serie de preguntas al aire, una de esas preguntas que sí obtuvo respuesta fue la que cuestionaba ¿Cuál es el origen de las psicofonías? ¿Cuál es el origen de los filmes? Esta es una psicofonía por demás escalofriante. Captada por los investigadores españoles José Luis Tejada, Fernando Rosillo y José Martínez en Albazate, España, en marzo de 1998. La Casa de la Marquesa es un lugar famoso por las apariciones y ruidos que guarda a quienes trabajan en este lugar. Actualmente son las oficinas de la delegación de la industria. En la década de los 40, la Marquesa Margarita Ruiz mutiló la lengua, las manos y los ojos de su hija Margot, caso conocido como la mano cortada. Desde entonces ha sido lugar donde se registran fenómenos paranormales constantemente. Este es uno de los audios que se obtuvo del sitio. En enero de 2007, los cazadores de fantasmas del centro de Nueva York fueron invitados a investigar un viejo hotel en el norte del estado. Los propietarios del hotel solicitaron mantener la confidencialidad de su ubicación. Central New York Ghost Hunters es uno de los grupos de investigación paranormal más antiguos de la ciudad. La investigación demostró ser una de las más intensamente activas que el grupo haya encontrado y produjo una grabación electrónica de fenómenos de voz, que es notable no solo por su duración, sino también por su contenido aterrador. Así que prepárate. Si tú lo decides, colócate audífonos para una mayor comprensión del sonido. Antes te advierto que si eres sensible, te abstengas de hacerlo. Si lo prefieres, pausa el video si te sientes incómodo o incómoda. Gracias. 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 La psicofonía. La psicofonía, así llamada del infierno, es una grabación increíblemente larga, de 10 minutos de duración. Se ostenta como una de las más tenebrosas, no solo por ser tan extensa, sino por todo aquello que minuto a minuto se puede escuchar, y que sin duda, a más de uno le pondrá la piel de gallina. Fue grabada por el profesor, filósofo, escritor e investigador, español, Germán de Argumosa y Valdés, en noviembre de 1985, está considerada auténtica por especialistas en lo paranormal, así como ingenieros de audio. La llamada psicofonía del infierno, según la versión del propio Argumosa, fue realizada una noche en una casa madrileña, luego de que, en una habitual reunión de amigos, le comentaran que, en una de las estancias de esa casa, más concretamente, una biblioteca, ocurrían cosas muy extrañas. Le comentaron que la gente allí se ponía mal, con desasosiego, y que estaban convencidos de que había algo sobrenatural en la habitación. Tras varias explicaciones para convencerlo, ya que le era una persona escéptica a realizar experimentos, Germán de Argumosa accedió a realizar una psicofonía en dicha estancia. La grabación fue hecha con una cinta desprecintada, en el mismo lugar, y el pacto fue dejar el aparato 10 minutos mientras todos estarían fuera de la biblioteca en cuestión. En la grabación, parece escucharse una voz que dice, de una manera agresiva, ya te tengo Juan, y poco después, te mataré, y también, se oye a alguien pedir agua. No, 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 no. ¡Eso tiene chargedas! ¿Si ponía el acuerdo de las... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!